Buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a introducir todos los términos que rodean al mundo del Business Intelligence y lo vamos a hacer desde una óptica de entender la diferencia entre cada uno de ellos para que seamos capaces de determinar cada elemento con su nombre apropiado. En primer lugar vamos a hablar del concepto Big Data porque es quizás el elemento que está haciendo cambiar al resto de elementos que hablaremos en el resto del vídeo. Big Data hace referencia a un nuevo paradigma de procesamiento de datos, un nuevo paradigma que nos ha traído una gran cantidad de datos generados a mucha velocidad, con mucha variedad, de gran valor, algunos datos, otros no y que no todos son veraces. Por lo tanto, hablamos de Big Data como un paradigma, repito, que genera datos con las características que describen esas cinco Vs de las que todos somos conscientes ya a estas alturas. En segundo lugar, este concepto de Big Data alimenta a dos de ellos, que es el mundo del Business Intelligence, propiamente dicho, que es el que estamos introduciendo en este vídeo y en segundo lugar Business Analytics. Y el objetivo aquí es distinguir estos dos conceptos, estos dos mundos, estos dos conjuntos de aplicaciones que tiene el mundo de los datos y entender un poco cuál es la diferenciación entre ambos. Por un lado tenemos el campo del Business Intelligence, un campo que venimos trabajando desde los años finales de los años 80, principios de los años 90 y que básicamente ha descrito a ese conjunto de tratamiento de datos con el cual básicamente lo que ayudábamos a las organizaciones es a entender lo que había ocurrido en el pasado. En cierto modo mostrábamos unas alertas, mostrábamos unos informes, unos paneles de mando en el cual visualizábamos, repito, la información de lo que había ocurrido en el pasado. Podemos decir algo así como que era un resumen de lo que ha acontecido en el pasado. Esto que ha funcionado muy bien hasta la fecha, pues tenía bastante contenta a las organizaciones, pero nos damos cuenta en las organizaciones que podemos ir un paso más allá y podemos empezar a pintar, a dibujar, a representar escenarios a futuro. Y es donde aparece el concepto del Business Analytics, que introduciendo muchos conceptos estadísticos y sobre todo introduciendo los modelos analíticos que nos permiten de una forma algebraica describir la relación entre variables, nos permitirá dibujar escenarios a futuro. Es decir, anticiparnos a la ocurrencia de hechos. Es decir, frente a un enfoque de Business Intelligence que describía lo ocurrido en el pasado, con el Business Analytics vamos a poder proyectar el futuro. Con lo cual, y esto sí que es de gran valor para las organizaciones, vamos a aprender a interrelacionar las variables para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones anticipándose a lo que va a ocurrir en el futuro. Y aquí es donde la estadística, obviamente, nos es de gran ayuda, porque esta interrelación entre variables la vamos a hacer a través de los modelos estadísticos. Es decir, modelos que incorporan la incertidumbre. No van a ser sólo modelos matemáticos, porque obviamente cualquier previsión a futuro tiene que incorporar ese elemento que es la incertidumbre. Y estos modelos analíticos nos van a permitir hacer cosas como la optimización de procesos, la simulación de escenarios, predicciones de ventas, entender la relación de una variable con otra, por ejemplo la inversión en marketing en la variable de ventas, y en definitiva todo ese conjunto de escenarios que las organizaciones les gustaría disponer para entender su futuro. Bien, vamos a terminar este vídeo hablando de lo que es el concepto del data mining y del data warehouse. En primer lugar el data mining. El data mining en realidad sería una alternativa a lo que son los modelos analíticos, es decir, al mundo de la exploración de soluciones. Nosotros, como decíamos ahora mismo, vamos a utilizar la estadística como herramienta de trabajo para proyectar escenarios a futuro. Es decir, incorporaremos la incertidumbre y entenderemos una interrelación entre variables para ver cómo afectan unas a otras. Pero eso también lo podríamos hacer con el data mining, que es básicamente el procesamiento masivo de grandes cantidades de datos a ver qué nos devuelve, qué información podemos obtener de esa exploración de datos. Y en último lugar, y como concepto también asociado al business intelligence, tenemos que hablar del data warehousing. El data warehouse. Grandes almacenes de datos donde guardamos información estructurada que nos permitirá poder disponer de ella para construir este conjunto de explotaciones de datos. Es decir, es un soporte para ayudar al business intelligence, al business analytics e incluso al data mining. Por lo tanto, ya ven todos ustedes que estos conceptos que en muchas ocasiones se utilizan conjuntamente son diferentes en tanto en cuanto al elemento del que estemos hablando. Si estamos hablando de utilizar los datos, hablaremos bien de business intelligence, datos a pasado, bien business analytics, datos a futuro. Si estamos hablando del lugar donde vamos a dejar esos datos, hablaremos del data warehouse. Si estamos hablando del nuevo paradigma que genera una gran cantidad de datos, hablaremos del big data. Si estamos hablando de poder inferir algo de información de ese gran cantidad de datos, hablaremos del data mining. Gracias. 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 Gracias.